Amigos, este capítulo realmente está de lujo. Ahora vamos a hablar de la novela Tengo Miedo Torero. Se me hace imposible entrar en la novela sin antes hablar de su autor. El gran Pedro Lemebel. Ay, Pedrito, cómo te echamos de menos. Nació como Pedro Mardones, pero después de sus primeras publicaciones decidió utilizar el apellido de su madre Violeta, ya que compartía el nombre con su padre. Sí, dos Pedros Mardones. Un día llamaron para avisar que se había ganado un premio el hijo, pero contestó el padre pensando que era un premio de... ¡Vamos a los gigantes! Al otro día salió en el diario una foto de Pedro Padre como el autor del premiado Cuento Gay escrito por Pedro Hijo. Estudió artes plásticas en la Universidad de Chile. Ejerció de profesor poco tiempo, ya que lo echaron de los colegios en los que trabajaba por no disimular su homosexualidad. Políticamente siempre estuvo en el lado izquierdo de las fuerzas, aunque también ahí incomodaba su sexualidad. Sus míticos tacones debutaron en una reunión de partidos de izquierda en la estación Mapocho, donde ante un boquiabierto público leyó su manifiesto Hablo por mi diferencia. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Antes de transformarse en un referente internacional de las letras, fue parte del dúo performático Las Yeguas del Apocalipsis junto a Francisco Casas. Irrumpían de manera sorpresiva en lanzamientos de libros y galerías de arte. Usando la provocación como bandera, se transformaron en un mito de la contracultura. En enero del 2015, la literatura se vistió de negro para despedir al Emebel. La mayor parte de la obra del Emebel está en la crónica. De hecho, Tengo Miedo Torero es su primera y única novela. Si bien es una historia de ficción, está situada en un hecho y en un contexto real. El contexto. Santiago de Chile, a mediados de los años 80, en la violenta dictadura de Augusto Pinochet. Esta nunca ha sido dictadura. El hecho. El atentado frustrado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez intentaba acabar con la vida del dictador. La loca del Frente, un homosexual travestido, vive en una gran y ruinosa casa del centro de Santiago. Fanática de las melosas canciones de Sarita Montiel. Llega a su vida Carlos. Un jovencito universitario tan revolucionario como atractivo. Seduce con su carisma e ideales libertarios. Haciendo revolotear el corazón de la loca. Presa de su encanto, permite a Carlos y a sus amigos guardar unas misteriosas cajas e incluso hacer reuniones en la casa de la loca. Así, se comienza a enamorar de Carlos y sus ideales. En paralelo, la novela narra la vida más íntima de Pinochet. Mostrándolo como un personaje cruel y nervioso. Doblegado por su esposa que continuamente lo menosprecia. La que incide en su vida y en el país tomando decisiones políticas. Onda un pirochet macabeo. Así, Le Mabel se luce desarrollando una de esas historias de amor imposibles. Con un Chile bajo la oscura dictadura como talón de fondo. Un nuevo clásico de la literatura chilena que no te puedes perder. Tengo miedo, torero.